Un día de campo con muchos problemas. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Aquí estamos! ¿A dónde vas con tanta prisa? No voy a ningún sitio. Lo que pasa es que estoy haciendo un poco de ejercicio porque quiero mantener mi silueta de atleta, ¿comprendes? ¿Sabes lo que Flip, Willy, ya hemos decidido? Vamos a aprovechar el buen tiempo y organizar un día de campo. ¿Querrás venir? ¿Eh? ¿Un día de campo? He descubierto un jardín lleno de flores al otro lado de la pradera. Un sitio ideal para un día de campo. ¡Anímate! ¡Méjate de las atras! No tienes por qué convencerle para que venga Maya. Él está haciendo ejercicio para mantener su silueta, ¿no es así? Y en cuanto empiece a comer miel y esas cosas ricas, volverá a engordar. ¡No, no! Deja que siga su ejercicio y nosotros nos lo comeremos todo. Me imagino que ese día iréis paseando, ¿me equivoco? Naturalmente que vamos paseando porque tenemos que llevar una cesta. Entonces es lo justo para mí. Yo también llevaré la cesta. ¡No! ¡No hace falta! Así como un poco de miel, daré unos cuantos saltos en ese jardín y así mantendré mi peso. Creo que esa es la mejor solución. Muy bien. Iré a ver a mi primo a ver si me da un par de tortas de espinacas. Oh, sí. Yo no estaba tan contento porque iba a comer mucho polen y cosas ricas. Y ahora tiene que venir éste. Oh, ya no puedo aguantar más. Si no como algo enseguida me voy a morir. Esta noche ha caído mucho rocío. Eso quiere decir que hará un día muy bonito. Es cierto, es cierto. A mí no me importa si llueve, podremos comer en cualquier agujero. ¿No puedes pensar en otra cosa que no sean comer? ¡Ay, ese es un buen pensamiento! Lo que yo quiero saber es cuándo vamos a llegar a ese jardín que nos ha prometido Flip. Ten un poco de paciencia. Además tienes que ganarte el derecho a comerte esas tortas. ¿Quieres decir que tu primo te dio las tortas de espinacas que esperabas? Eh, así es. Y además un pudin hecho de fresas silvestres. Flip, ¿no podríamos probar un poco de eso ahora? Tortas de espinacas. Buenos días. Yo soy Barney, el Trotamundos. ¿Y vosotros quiénes sois? Trota, ¿tota qué? Como soy un tipo de mundo, estoy a favor de las presentaciones sin ningún protocolo. Yo soy Maya y soy una abeja de miel. Maya, qué nombre tan bonito. Estoy encantado de conocerte. Maya, reina de las abejas. ¿Y el abuelo? ¿Puedo saber quién es? Alguien con bigotes muy largos, como puedo comprobar. Para ser alguien que ha viajado tanto, tienes unos modales muy extraños. Solo era una broma, amiguito. Nada más que una broma. Pero creo que tus bigotes son extraordinarios. Buenos días, nariz chata. ¿Nariz chata? A mí no me llaman nariz chata si no quieres que te deje chata la tuya de un puñetazo en la nariz. Vamos, vamos, no te empades. Se nota que vosotros no sabéis cómo se habla en el gran mundo. Yo como buen trotamundos que soy me encuentro como en casa en cualquiera de los océanos o de los continentes. ¿Y se puede saber qué estás haciendo en la pradera de la luna llena? Mientras estaba volando, escuché por casualidad que os dirigís al jardín de flores. Y como yo sé muy bien dónde está, me ofrezco como vuestro guía. Muchas gracias, señor torta. Lo que sea, no es necesario. ¡Oh! ¡Qué simple es! Necesario o no necesario, aquí me tenéis dispuesto a ayudaros. Yo os conduciré a ese jardín. Bueno, pues... Oh, vamos, no tienes que darme las gracias. Pero si insistís, comeré un poco de esa torta, solo para que no digáis que os la desprecio. Vamos, vamos, daos un poco más de prisa o llegaremos algo tarde a la merienda. Os indicaré el camino. Pero, ¿qué cara tiene? Yo no creo que nadie le haya invitado. En África existe un animal llamado hiena. ¿Alguna vez has oído hablar de él, Maya? No, yo nunca. Yo sí. Por supuesto que sí he oído hablar de él. Dicen que es el animal que mejor limpia la sabana. ¿Es cierto eso? Así es, mi estimado amigo. Desde el primer momento que te vi, comprendí que eras un ratón muy bien preparado. Yo también he visto en Mucho Mundo, por ejemplo, las campanas colgantes de Florencia. Estás completamente equivocado. Creo que te refieres a los jardines colgantes de Semiramis. Y estos no están en Florencia, están en Babilonia, ¿no? No puedes engañar a un tipo como yo que conoció a la bella mariposa de París con la cual estuve volando más de una noche. Tengo que reconocer que has recorrido en Mucho Mundo. Para mí es normal, porque no sé quedarme fijo en ningún sitio. Esa es la vida que a mí me gusta. Pero es que con el calor habéis cambiado tanto todos. ¿No os dais cuenta de que está exagerando? Ah, por fin estáis aquí. Ya era hora. Perdona del retraso, pero el amigo Barney nos venía contando cosas muy interesantes. Sí, sí, sí. Después de casi un mes terminó el idilio y me fui volando de París a Madrid, donde encontré otra amiga. La verdad es que no sé qué pensar de todo lo que este Barney nos ha venido contando. Yo creo que es algo exagerado, por lo menos a mí me lo parece. Te lo explicaré mucho mejor cuando estemos tú y yo solos. Yo no creo que a nadie le interese oír tus explicaciones. ¿A ti tampoco te interesa lo que estoy contando? Ah, sí, mucho. Ah, lo que pasa es que cuando hablo mucho se me seca la garganta. Ah, vamos a descansar un poco aquí. Sí, vamos a descansar. ¿Pero a quién le apetece descansar aquí? Vamos a disfrutar un día de campo. Sí, sí. Maya, tienes un poco de miel. Tengo la garganta tan seca. Sí, aquí tienes. Riquísima, riquísima. ¿Tienes un poco más? Primero nos cuenta esas historias y ahora se está tomando nuestra miel. No comprendo cómo Maya se deja engañar por él. Como cuenta las historias con tantos detalles, ella debe pensar que es muy educado. Pues no sé por qué. A mí me parece un cuentista, un fantasma. Todos estos tonto mundos suelen serlo. Willy, ¿qué estás diciendo? No es asunto mío, Maya, pero ¿por qué la has traído contigo? Pero si yo no la he traído, ha venido sin que nadie la invite. Pero tú has sido muy amable con él y ha creído que podía venir con nosotros. ¿Y qué quieres que haga? Ahora no podemos decirle que se vaya. ¿No es así? Maya, ¿qué estáis murmurando? ¿No sabéis que eso no es de buena educación? Además, ya tenemos que ponernos en camino. Vamos, amigos, vamos. Cuando lleguemos al Jardín de las Flores voy a contaros unas historias maravillosas. ¿Qué te pasa, Barney? Por favor, vamos a hacer un pequeño descanso. ¿Por qué hago descanso? No, 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 no estoy cansado. Porque Barney está... ¡Quieres dejar de hablar de Barney! ¡Ya estoy cansado! Willy, no seas tan egoísta. Ahí en la sombra respiraremos aire fresco. Solo en la sombra me es igual. Pero tengo que descansar un poco. ¿Qué te pasa, Barney? Creo que estás demasiado mimado. Un solvito de esa miel haría milagros ahora. Un poquito de esta miel hace que uno recupere las fuerzas enseguida. Me alegra de que te encuentres mejor. Y yo también. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Hola! ¡Buenos días, Sargento! ¡Buenos días, buenos días! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Cuidado, cuidado! ¡Estoy aquí debajo! ¡Me van a aplastar! ¡Columna de auro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí! ¡Ven conmigo! Me recuerdan mucho a las hormigas gigantes que encontré en América. Bueno, pero esa historia os la puedo contar después del postre. No, no, no te molestes. Nuestros oídos necesitan descansar un poco. ¿Me hablas en un tono? Para si no te has dado cuenta, estamos más que hartos de tus cuentos. ¿Cómo puedes decir eso? A un tipo como este hay que hablarle muy claro, si no, no entiende nada de nada. Será mejor que continuemos, ¿eh? ¡Sí! 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 Un poco más y estaremos en el centro de ese maravilloso jardín de flores. Como escarabajo de estiércol que soy, me quedo impresionado ante la naturaleza. Maravilloso. ¿Eh? ¿Dónde estará ese caratura? ¿Te refieres a Barney? Creo que lo hemos perdido por el camino. Si está enfermo, no podemos abandonarle. Yo estoy muy contenta sin verle, Maya. Creo que un tipo que ha viajado tanto como él sabrá cuidar de sí mismo. Admito que es un exagerado y que tal vez no se engaña, pero eso no es razón para que le abandonemos. Esperadme aquí y yo iré a buscarle. No, no le traigas a Barney. Pero no tienes que traerle, ¿me oyes? No le traigas, Maya. ¡Barney! ¡Eh, Barney! No sé qué puedo hacer. Todos me han abandonado, me han dejado aquí solito. No puedo volar. ¡Oh, socorro! ¡Socorro! ¡Me he caído en una tela de araña! ¡Soc... ¿Eh? ¡Oh, sargento! ¡Sácame de aquí! ¡Y si consigues sacarme de aquí, yo te daré la mejor miel del mundo! ¿Que nos darás miel? Sí, toda la que quieras. En ese caso, te liberaremos de la tela de araña. ¡Oh, estoy libre! ¡Me habéis salvado! Ahora ya puedes darnos la miel que nos has prometido. Sí, sí, claro, claro. Miel y tarta de chocolate y cosas ricas. ¡Oh, sí! ¡No ruzgan, no ruzgan, no ruzgan! Pues es lo que vais a tener si me hacéis un favor más. ¡Oh, sí! ¡Qué llamo, qué llamo! Estoy tan agotado que me es imposible volar o caminar. No podré dar ni un solo paso más. Llevadme hasta donde Maya me está esperando con una cesta llena de cosas ricas. ¿Quieres que nosotros carguemos contigo? ¿Para llevarte hasta allí? No, 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 déjalo, déjalo. Si no queréis hacerlo, no importa. Después de todo, solo era una cesta llena de cosas ricas. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Preparad rápidamente una camilla para llevarle! ¡Sí, preparen una camilla! ¡Qué bien les engañado! A esto le llamo yo vida. Lo demás son tonterías. Y canto de alegría porque me llevan en camilla. ¡Espero que no le haya pasado nada! ¡Barni, barni! Miel, miel, miel. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Adelante, 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 adelante. ¡Estás aquí! ¡Hola, Barney! Hola, Maya. Estoy bien, como puedes ver. Lo hemos encontrado tirado en el camino y completamente agotado. Por eso hemos decidido traerlo. Sí, eso es lo que yo me temía. Muy bien, tropa. ¡Vamos adelante! Un, dos, tres, cuatro. Adelante, 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 adelante. Creo que el amigo Barney ha tenido mucha suerte. ¿Puedes ver, Amaya? ¡Espera! A ver si saldando. Así, desde lo alto. Bien, ahora. Me parece que sí. Que ya los veo. Por allí vienen. ¡Sí! Espero que venga sola. Pues te equivocas. Barney viene con ellos. Le traen las hormigas en una camilla. ¿Qué? Estos tontos se mueven a mi compás, esperando el chocolate, la miel, tartas y galletas, pero nada acatarán, pues por tontos de hambre se morirán. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puí! Hola, amigos. Por fin estamos todos aquí. No perdamos más tiempo y empecemos el día de campo. Este tontamundo se es un cara dura. Le han pillado a las hormigas un día de campo. ¡No sé qué camino debemos seguir! Vamos detrás de nuestra nariz porque nuestra nariz sabe dónde está la comida. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Me estoy ahogando! Intenta sujetarte a la rama con el rabo. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿De verdad crees que vamos bien por aquí, Barney? Confía en mí, conozco este terreno como la palma de mi mano. Ahora voy a contaros una buena historia ¡No te molestes! Me ocurrió una vez en el Amazonas Me equivoqué de camino Pero finalmente di con el camino apropiado Yo creo que estos arbustos ya los he visto antes ¡Naturalmente! ¡Hemos estado dando vueltas en círculo! ¡No sé cómo no me he dado cuenta! ¿Vueltas en círculo? ¿Equivocar ser de sabios hasta una mosca se puede equivocar? ¡No creo que sea una tragedia! Yo he venido a pasar un día de campo No hago una maratón a través del desierto Ya no sé si tengo pies o no tengo Una pregunta, ¿dónde queréis ir? Al jardín de las flores detrás de la colina ¿Y por qué no lo habéis dicho antes? Yo conozco muy bien ese camino ¿Entonces por qué no lo has dicho antes? Porque nadie me lo ha preguntado De todas formas ya estamos muy cerca ¡Horra, hurra! ¡Ya hemos llegado! Sí, valía la pena Nunca había visto tantas flores puntas ¿Y cómo huelen esas flores? ¡Qué rico huelen! ¡Nos vamos a comer! ¡Alto, alto! Esperad, tened cuidado Muchas de estas flores son venenosas ¡Cállate de una vez! Nos has engañado tanto Que ahora no vamos a hacerte caso ¡Vamos, Maya! ¡Esta es la ocasión! ¡Qué mala suerte! Cuando digo la verdad Nunca me cree nadie ¡Uy! ¡Fíjate en esto! Y ese mentiroso Nos quería hacer creer Que estas flores son venenosas ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está riquísimo! Prueba un poquito ¡No, prefieren hacerlo! ¡Uy! No tengas miedo Su sabor es delicioso Y es muy dulce ¡No sabes bien lo que te pierdes, Maya! ¡Anda, ven! Fijaos bien En ese glotón Ya estamos acostumbrados ¡Crit, Alejandro, venid! ¡Creo que el polen que ha comido a Willy Estaba envenenado! ¡No, me sirve de lección Por no haberme hecho caso! ¡Mmm! Esa no es una razón Para abandonarla Y marcharse de aquí Tranquilamente volando Dime, Maya ¿Qué es lo que le ocurre a Willy? Tiene un terrible dolor de estómago ¡Ay, me duele! ¡Ay, creo que el polen estaba envenenado! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¿Qué se puede hacer en un caso así? Pues yo creo que lo mejor es que le demos mucha agua Para que así se le limpie el estómago ¡Esa es una buena idea! ¡Vamos todos a buscar agua! ¡Ay! Esta es la planta que yo buscaba Esto elimina el veneno ¡Y amargo! ¡Y amargo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo más! Esto es para alagar el veneno del estómago ¡Lo entiendo! ¡Ay! ¡Ay! Esto no sirve para nada ¡Está teor! ¡Cada vez te está teor! ¡Me voy a morir! ¡Ay! 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 ¡Toma este zumo ahora mismo ¡Ya verás cómo te curas enseguida! ¡Ay! Y a ti no te creo ni una sola palabra ¡Eres un embustero, sí! ¡Tómalo, Willy! ¡Te ayudará! ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡Comprendo, Willy! Yo tampoco probaría nada que viniera de él ¡Ay! ¡Ay! ¡Lebri! ¡No sé qué me dicen! ¡Dolo hechido por culpa tuya! Estamos metidos en un lío por creer en tus palabras ¡Ay! Entiendo que no quieran creerme Pero esta vez digo la verdad, lo juro ¡Barnie! ¡Espera, Barney! ¡No tienes el zumo, por favor! ¡Yo sí te creo! Le diré a Willy que yo he encontrado este zumo Y así estoy segura de que se lo tomará ¿Y ahora qué te pasa? No comprendo cómo aún hay alguien que me crea Tiene que tomárselo enseguida o será demasiado tarde Y en el futuro procuran no decir tantas mentiras Sí, sí, eso haré, Maya ¡Hasta luego! No, no, esto tiene un sabor horrible Sí, ya sé que es muy amargo, pero te ayudará ¿Ha sido tú quien ha encontrado el zumo? ¡Naturalmente! Gracias, Barney Yo sé que el zumo era tuyo Ya veo que Maya te lo contó Bueno, estoy contento de haberte podido ayudar Y os prometo a todos que nunca más volveré a decir mentiras La verdad es que yo nunca he salido de la pradera ¡¿Qué?! Estoy tan acostumbrado a contar historias Que he acabado por creerme mis propias mentiras Está bien, si tú reconoces que no estuvo bien Nosotros te perdonamos La verdad es que tenía una razón Como soy tan pequeño e insignificante Nadie se fijaba en mí Y no le importaba a nadie Así que pensé que si contaba historias Sobre el Amazonas y sobre África La gente me encontraría más interesante Pues ahora ya no tienes que contar historias Le has salvado la vida a alguien Y eso te convierte en un ser muy interesante Maya tiene razón Así que yo propongo que levantemos nuestras copas Y brindemos por nuestro amigo ¡Brindemos! Gracias a todos Me siento muy honrado de brindar con vosotros ¡Brindemos a todos! Ya basta, Willy, déjalo Pero yo he tenido un día muy malo Un brindis por Barney ¡Que viva muchos años! Muchas gracias, Flip La próxima va a ser una historia muy emocionante Willy, tan vago como siempre Se queda dormido en un jardín de rosas Donde es secuestrado por los humanos ¡Qué horror! Mientras tanto, sus amigos piensan En cuál será la mejor forma de salvarle Por fin lo consiguen Pero Maya se lleva un susto de muerte Ya lo veréis, amiguitos ¡Gracias!